MIGUEL SANTOS Que tiene una sabiduría, un conocimiento, parte de leyes espirituales, leyes universales, leyes cósmicas Y siempre manteniendo una frase que es clara Mantente con la persona que te mantenga con una energía vital, señores Necesitamos rodearnos de personas como Miguel, de personas como él Que tienen un amor, una pasión por compartir con los demás Una persona que me hace brincar en pleno público Mucha gente nos está viendo, pero eso es nuestra esencia Estamos locos Un espíritu empoderado, o sea, tu cuerpo solamente le da forma a ese espíritu tan grande que tienes del universo O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Un conocimiento que en lo personal te puede hablar acerca de mí He tomado muchos cursos, cursos de gran valor He pagado mucho dinero en cursos Pero una escuela, ¿no? Siempre vas a aprender algo nuevo Pero cuando encuentras a esa persona con la cual conectas Estaba yo sentado y él estaba hablando y en la silla No me podía controlar, señores Era algo bien padre Cuando habló de pagar un curso personal, ¿no? Dudé, luego lo hice Y sé que no me equivoqué porque ve esta alegría, ve este entusiasmo Estoy con una persona que tiene mucho conocimiento Miguel es una persona que nos ha representado a nivel mundial, a nivel internacional Es un super cerebro, este tipo es un super humano Tienes que entender que la vida es una belleza, señores El vivir es un orgasmo El vivir es algo increíble Simplemente tienes que tener la información correcta Y rodearte con las personas adecuadas Miguel es una persona de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Que no sé cómo explicarte O sea, me despeino, brinco cuando estoy con este tipo Porque sus leyes, sus leyes Pocas personas las conocen Y tenemos la dicha de conocer a un tipo como él A una persona que tiene sus conocimientos Entonces ese amor por los demás que trabajan 90% gratis, 10% cobrando Es un tipo que te dice Enfócate en el 99% que no ves Porque el 1% solo es este mundo físico Si entiendes eso Señores, Miguel Santos está en la casa Vas a despegar tu vida a otro nivel Prepárense para manifestar tus sueños ¿Quién más para enseñarte? Miguel Santos Es una persona que de verdad, de verdad Toda mi fe, toda mi creencia La puse en este tipo Y veme, quiero volar, señores Mis alas están acá, papá Es una locura, señores Tienen que aprender todo lo que Miguel Santos sabe No sé cómo lo hizo, por qué lo hizo Pero gracias a que él tiene esa información Este conocimiento Mi vida ha cambiado Y yo sé que la de muchísimas personas más Tienen que tomar sus cursos De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Lo que tengan que hacer para estar con él Yo se los recomiendo Porque nada como disfrutar un lunes Nada como hacer las vidas con amor, con pasión Toda la gente se nos queda viendo Porque dicen, por qué hablan tan duro Por qué están tan emocionados Caramba, le encontramos sentido a la vida Sabemos perfectamente lo que venimos a hacer aquí, señores Porque nunca pensé compartir la mesa El alimento Con una persona con la cual admiras Con una persona con la cual ya tiene los resultados Que tú todavía no tienes Pero que sabes perfectamente que si te rodeas de esa persona va a pasar O sea, es cuatro opciones Tres y luego cuatro Sí, o sí, o sí, o sí Tienes que creer la fe, la esperanza, la perseverancia El compromiso Pero rodéate de personas que te llenen la cabeza de ideas sumamente locas nuevas Que te despeinen Que te despeinen No me puedo controlar, señores Estamos locos Los santos en la casa, papá Beso, abrazo, bendiciones Buenos días, con alegría Con alegría, con energía, con pasión, con júbilo, señores Y vivan la vida sin miedo, carajo Siempre chingar, siempre Y vivan la vida sin miedo, carajo